Es medianoche ya Y el tiempo se me va Cómo se equivocó mi corazón Si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás muy dichoso Por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir Tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Que el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que Solo sin ti no sé qué puedo hacer Por mucho más Hoy en la mañana desperté llorando Es que tuve un sueño y me dolió Ay, tanto No estabas tan bonita Con el vestido blanco Una vez te regalé Y vas caminando con aquel Que un día Puso en tus manos un papel Que decía No te quiero tanto Y no soporto el llanto Si no me das el sí Y él se acercó Y él se acercó Te quiso dar un beso Será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante Y ese sueño por suerte terminó Sueño, 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 sueño yo viví Ay, niña, estás contigo a mí Sueño, 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 sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Dale A bailar, a bailar Así Cumbia, cumbia, cumbia Te vas de mí Te vas con él Y yo no sé qué hacer Te juro que No sé qué hacer Me está mandando Tu indecisión Y eso me hiere El corazón Yo sé que siempre Te voy a extrañar Te voy a extrañar Sé que tú Siempre me recordarás Me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando te encuentres sola Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando te encuentres sola Me vas a extrañar Y tú me vas a extrañar